Los 15 minutos, wey, tienes un vergo de tiempo, dale Dale, dale Ahorita Ah, dale, comparte El video va a ir al segundo minuto y el churro ya reza, amigos Ahora sí a rankear, culeros Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo Dale, dale, dale A ver, yo dejo compartido, eh, pero me voy a hacer de cenar Dale, dale Este video es con fines informativos y educativos Ya llegué, uy, ya llegué Ya llegué Es el primero Ah, no, día 2, what the fuck Ah, es que el primero está culero Ah O sea, no hace nada, pues El aniel Este empieza Buenos días, chavalada 8.25 de la mañana O sea, el primero llega y se va a refrescar más No mames, le levanto bien tarde, que bebé Es más frío, pero todo ok Bueno, chicos Día número 2 En busca del sueño americano El día de hoy La meta principal es ir a conseguir un trabajo Espero que no sea tan complicado Y se duplicó el micrófono Espero poder contarlo hoy, que es lo más importante Así que Voy a despertarme bien, bien Y vávoros a un lugar estratégico Para que esto salga rápido y lo mejor posible Y que empiece este nuevo día Simplemente les voy a decir que me deciden mucha suerte Necesitamos suerte para... O sea que la Kim ahorita anda allá Los Ángeles, sí Se mamó, ese mamón Pues bueno, amigos, ya estamos aquí en el Home Depot Y pues es un lugar donde vienen muchas personas A comprar un montón de material para la construcción Medio rapista, pero bueno Diferentes trabajos, dependiendo a qué se dediquen ¿Por qué? Entonces aquí es un muy buen lugar Para encontrar a los jefes A los patrones Y a ellos son a los que les tenemos que pedir chamba La verdad no les voy a mentir Estoy algo nervioso No sé si empezar hablando inglés o algo de español Igual hay mucho trabajador mexicano por acá Gente que se le ha rifado Y ahorita ya tiene su propia empresa Yo no hubiera hablado inglés porque Normalmente pues la gente que viene allá No sabe nada de inglés Entonces... Ajá Pues con los nervios y todo Ay, mando lo mismo Aquí no debe haber pena ni nervios Aquí venimos a chandera Pues no, bueno, o sea, ni parece mexicano el cabrón ¿Qué es el contrato? ¿Qué es el trabajo? Hola, mi nombre es Akim Estoy nuevo en esta ciudad Y necesito un trabajo Ah... Ah... ¿Para inglés? Es... Ah... Un poquito Un poquito Ok... Um... I can let you know Maybe you can give me your name and number Ok Thank you, thank you Thank you very much Ok You have a good day Thank you very much Ok, vamos a probar con alguien que Se vea que es 100% español ¿Qué onda primo? ¿Dónde estamos? Talón, mucho gusto Aquí voy a ayudar Eh... Voy llegando aquí a la ciudad, wey Y pues la neta ando buscando jale, wey No sé si... Puedes ayudarme algo De lo que sea, pues Oh, la verdad ando muy curvo de trabajo ahorita, compa ¿Te ayudó a subir? Claro El wey no mas... El wey no mas podía con uno y en la quima agarro los dos Mira, 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 mira Sí, 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 sí Arre, pues muchas gracias Arre, pues muchas gracias Te mando mensaje Te mando mensaje Te mando mensaje Un chalán o algo Sí, ahorita sí ando ocupando un chalancito Pero... Aquí es a entrarle a todo Oye, joder, ¿de dónde vienes? De Michoacán Sí, ¿cuánto tiempo vienes aquí o qué? Apenas voy llegando ¿Vas llegando? Sí ¿Por qué no sabes o qué? Pues la verdad no a mucho Pero pues ahí me rifo con lo que sea ¿Qué va? Tres ganas entonces de trabajar Sí, sí, machín No, pues sí, súbete Vámonos a dar el rolo A ver qué rollo ¿Neta? Sí, ahorita voy a empapilar una casita Y... Pues ya me echas la mano Ando solo ahorita Créeme que así de simple es, ¿eh? ¿En serio? Sí Por eso la gente que... Vive acá en Estados Unidos Que no tiene el puto trabajo Son unos putos huevones de mierda No, no, no No, estoy criticando a la gente Que se hace pendeja Que no dice que no hay jale Así de fácil es conseguir jale Entonces se ocupa un chalancito ¿Para qué te digo que no? Muchas gracias, muchas gracias Yo le pongo un carrito por acá Sale, vámonos Y no voy a salir de donde son Para que no queden mal ¿Y por qué le dio trabajo el diablo? Oye, la cámara Ah, huevo Ya se le va a llevar el otro camión ya No, yo de hecho una vez Fui a... O sea, yo fui al revés O sea, yo era el güey ese Y no mames Fui a una Home Depot Para ver si alguien me ayudaba Con el pasto de mi casa Hijo de su puta madre Oye, huey La cámara es cierto Este... Ya le está echando ojo el güey de atrás Una vez fui a este... ¿Qué se dice? A esa madre Y no mames, me juntaron como 20 cabrones, huey La verga Y de esos tienes que agarrar uno, huey No, pues, ¿qué saben hacer? No, no, no Estaba en... Verguiza, huey, está bien De la verga Terminal, ¿cuántos te agarraste, huey? No, pues, ¿no más uso? No mames, mi cámara ¿Qué pasó de verga? ¿Qué pasó de verga, eh? Esa parte está bien verga Esa parte está bien verga No mames, mi cámara ¿Se fue solo? Este... Es un TikTok ahí Lo hubiera subido Andy verga Hombre, le aprieta, nina Oye, pero no le bajó el presupuesto ¿Cómo se la regalaron o qué verga? ¿Será que se lo regaló? Ajá, el patrón No creo, no creo ¿Qué creen, amigos? Ah, está bien A ver, lugarcito para dormir ya vi Ah, pues sí, mira, lo cogió Venga tu madre Ando haciendo reconocimiento Sí, lo cogió Mientras les platico, ¿no? El patrón me dio chanza Ah, sí, mira, que hay impresoras De quedarme en su oficina Tenemos impresora Digo, no, no tengo nada yo No, no sé qué puedo grabar Que no, no creo que se agüite Pero estamos en una tipo oficina Combinación con bodega Al parecer aquí tiene mucho producto De muchas cosas Un buen de pintura por esta parte Aquí hay un mini split Y esta va a ser nuestro primer refugio oficial Ya bien Que neta, muchas, muchas gracias al patrón Por darme permiso de quedarme aquí Me dijo, ¿sabes qué? Pues tengo una oficina Pues nomás vamos de vez en cuando Aquí van a estar pasando por mí Al trabajo, me dijo El patrón A ver, es obvio que A ver, tampoco vamos a hacer los pendejos Yo creo que es obvio que le dijo Oye, pues estoy grabando un video O la la, ¿sabes? Que le echara muchas ganas Que aquí en Estados Unidos Entonces es Es algo muy bonito Pero que si es para las personas Que le echan ganas En lo que están haciendo Entonces me dijo Que yo nomás esté al pendiente Eso sí Temprano a la hora Que me diga Entonces no es tan real Es que no puedes O sea, al final Que tanto lo puedes Simular, ¿sabes? Y ahora eso no puedes Aquí ya tiene O sea, bastantes Ventajas, ¿sabes? Que solamente pasen por mí Así que ese va a ser Un gran reto, anda Para despertarme temprano Porque pues los labores Aunque no quita que Si haya gente Pues que sí De chance igual Pero no puede Esta va a ser Nuestra primera Cuevita Jogar Donde vamos a estar Descansando principalmente Por las jornadas No sé cómo vayan a estar No sé bien, bien Qué vaya a hacer Me dijo que le tengo Que atizar a todo O sea, un poquito de todo Las preguntas básicas No, ¿cómo ando con la pala? ¿Cómo ando con el pico? Si sé poner o con las tablas En el Minecraft bien, güey, ¿tú? Preguntó Las cosillas Respecto En media hora Te saco unos 60 de diamantes Dice Las cuestiones laborales Yo le dije que Tengo algo de experiencia Un poco Pues mi papá Era carpintero Realmente me ha enseñado Bastantes cosas No soy un experto Y sé que soy novato Para los que estamos Bueno, para los que van a estar acá Soy el nuevo Literalmente Entonces espero que lo tomen A consideración Pero de momento Vamos a recapitular Me encuentro algo nervioso Con todo esto No le dudan Yo sé que Estados Unidos Es un país Estaba bien verga Es gigantesco Hay muchísimas personas Para que tengan una idea De por qué Estados Unidos Es una potencia mundial Aquí hay más de 300 millones De personas O sea, más del doble De personas Que las que hay en México Esto realmente es un país Donde sí Puedes sentirte seguro Puedes vivir bien Pero también hay que andar Con cuidado Y saber bien Qué rollo con todo El patrón la verdad Es que se ve a todo dar No creo que me vaya a hacer algo Esperemos que todo bien Por su forma de hablar La neta es que siento Que es bastante estricto Y bastante directo A lo que va Igual espero en un futuro Ir agarrando confianza También para yo Sentirme un poquito más a gusto Poder interactuar mejor En su pinche oficina Porque si ahorita Si estoy como así de Ay Ay sí, sí, sí A ver así me siento Literalmente Es verdad Y que el patrón Está yendo la cámara Sin sonido Que el patrón me dijo Que con los guaraches Que traigo No la voy a armar Así que rápidamente Me llevó a unas tiendas Antes de traerme aquí Y darme indicaciones De todo este lugar Fuimos a la Sam's Y me compré unos pantaloncitos Que por ahí los dejé No estaban caros Me compré dos Y cada uno costaba 15 dólares Así que le descontamos 30 dólares De estos dos pantalones Que compran Después de ya tener Los pantalones listos Perfectísimo Playeras traigo Fuimos a la Walmart A comprarme unas botitas Había dos diseños principales Que son los que más Se usan para el trabajo Este primer diseño Que están viendo en pantalla La verdad es que Está bastante cool Pero sí son unas botas Bastante rígidas Yo las sentí apretadas Y pues no es una mentira Verdad Ustedes lo ven Cuando vieron la toma En el primer capítulo De mis piecitos Con los guaraches Tengo pie de tamal Mi pie es bastante ancho Así que necesito Algo un poquito más cómodo Estaban las que son Un poco más Como estilo militar Y esas son Por las botas Por las que yo me fui Estas tuvieron Un costo De 43 dólares Que le tenemos Que restar A nuestro presupuesto Y es lo que de inicio Necesitamos Para poder trabajar Hay que tener Unas botas adecuadas Ya que en el ámbito laboral Muchas veces No solamente es construcción Sino también destrucción Nos toca pues A veces se tienen que tirar Las botas trabajan Y andar bien Bien cubiertos Por acá tengo Por cierto Ah bueno La cobija mamalona Que espero que nos esté Acompañando Por eso Viejos Viejos Sobre todas las cosas También puedo decir Que tuve suerte Ya con esto Literalmente ya cumplió El sueño americano Que hay que acabe Cabrón Tan rápido Si estuve Unas cuantas Buenas horas En el condipo También Teniendo mis precauciones No 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 sé Es que la neta Si Si es un reto Si estoy saliendo Completamente De mi zona de confort Esto no está siendo Algo sencillo Nunca Jamás En mi vida Yo había ido A algún lugar O con una persona A pedirle trabajo Lo más cercano Que he hecho Y su papá Viendo ese video De hijo de tu puta madre Queriendo le dar chamba Es una colaboración Y eso es lo que Normalmente hago yo Para pedir trabajo Si es que de esa manera Yo pido trabajo Actualmente es Ponerte en persona Agarrarme Pues es cierto Desde chiquito Se dedica a YouTube En su vida Trabajado un trabajo De verdad Hijo de la verga Y ¿Qué tal? Buenas tardes Mi nombre es Aquí los llamados Trabajadores Creo que dentro De todo esto Era como mantener Una actitud positiva Que me lleva feliz Con ganas de chambear Que tampoco me vean Acá como medio O sea Y no para el dedo O sea ¿Qué tal? Pero ahora Esto apenas va comenzando ¿Qué rancho está? Akim Te voy a dar un puto feedback Hijo de la verga Porque estaba chingando Que ver tu video Pero no quiero ver Cinco minutos De ti sentado En un puto sillón Hablando Mierda Apenas va comenzando Y estoy ya preocupado Por el presupuesto No se me hizo cargo Lo que costamos O sea Un pantalón de 15 dólares O sea No se habla perro O sea Había grabado Cuando se va a comprar El pantalón Ya dijo eso Mis botas Me costaron 43 dólares Ya dijo eso Que son Más o menos Unos 800 Había grabado Había grabado La conversación Que tuvo en el carro Con el jefe Se me hizo un precio caro Y nada amigos Podría Alargarme más Hacer más cosas Aquí con ustedes Pero sinceramente Ándale Mientras está hablando Que ponga videos Otra cosa cabra Más quiero en este momento Es descansar Tengo las patas destruidas De caminar tanto Pero hoy sí Me toca Descansar A gusto Hijo de tu puta madre Hijo de tu puta madre Te odio Yo sé Que te pasan otros 3 minutos Bueno estaba diciendo Que no güey Fui a comprar los tenis Tal que pusiera No sé La grabación Mientras se iba a comprar Mientras pasía güey Eso mamó Pero bueno Él es el youtuber exitoso ¿Soy tú mis charritos? Pues yo estoy dando Lo que tú Ah hijo de tu puta madre Güey Nada Quima el chile Tú haz lo que quieras Güey Tú es un pendejo Güey Si no fuera por ti Güey Él estará aquí Así que tú Haz lo que quieras Eres un pendejo